¿No consigues tus objetivos? ¿No tienes lo que quieres? ¿De qué te quejas? Es fácil quejarse, no hacer nada, quedarse recreándonos o recreándote en tu casa, en tu incomodidad, en tu cómoda incomodidad, pensando que no puedes hacer nada. Y a veces, precisamente a veces, en estos momentos de incertidumbre, de duda, en estos momentos en los que la dificultad se cierra y se ciñe sobre nosotros, es donde podemos sacar nuestras mayores fortalezas, nuestras mayores virtudes. Y a partir de decir hasta aquí hemos llegado, a partir de este momento en el que tú decides tirar hacia adelante, en el que ni una mano siquiera, una mano escayolada te puede parar, a partir de este momento quizás es cuando tú puedes marcar la diferencia. ¿Qué puedes hacer que no estás haciendo hoy? Quizás la excusa es, no tengo dinero, no tengo recursos, no tengo miedo. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Porque a veces pensamos que no tenemos miedo, pero sí que los tenemos. Tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a fallar, tenemos miedo al qué dirán, tenemos vergüenza de decir, esto no sé si voy a ser capaz de hacerlo. Así que planteate, te invito a que te plantees, ¿qué puedes hacer que no estás haciendo? Que dependa de ti, que dependa de ti, sí, de ti. Que no dependa de nadie, sino que dependa de ti. ¿Y cuándo vas a hacer eso que te va a ayudar a marcar esa diferencia? ¿Cuándo vas a crear esa realidad, ese sueño, ese trabajo que quieres conseguir? ¿Cuándo te vas a, definitivamente, cuándo te vas a poner en acción? Es fácil excusarnos y todos tenemos excusas, yo soy el primero que tiene excusas. Pero puedes optar por elegir que una incomodidad y que una adversidad se convierta en algo positivo. Gracias a mi mano derecha, a que se rompió un pequeño hueso, estoy desarrollando nuevas habilidades, nuevas destrezas. Estoy aprendiendo a escribir con la mano izquierda. Estoy aprendiendo a manejar el ratón del ordenador con la mano izquierda. Y al principio me costaba. Gracias a esta adversidad, ahora he aprendido a afeitarme con la mano izquierda. Y no os quiero decir lo peligroso que puede resultar afeitarse con una maquinilla. Así que, ¿a qué estás esperando? Inventa algo, crea algo, busca algo, pero haz algo diferente. Y sé que estas palabras pueden parecer fáciles de decir y lo son. Es muy fácil decir cambiar, tú tienes que cambiar. Pero es que, una cosa te voy a decir, nadie puede cambiar si tú no cambias. Yo puedo ayudarte. Puedo decirte, puedes ir por aquí, puedes ir por allá, podrías venir conmigo o ir con aquella persona. Pero al final eres tú la persona responsable de que cambie, de que consiga lo que deseas. Lo fácil es echarle la culpa a alguien. Si decides cambiar algo, aquí estoy. Si no decides cambiar algo, también está bien. También está bien no cambiar algo. Pero piensa, cada vez que te estás quejando de tu situación, cada vez que te estás quejando de dónde estás, de quién depende que estés ahí. Y es verdad, a veces tenemos mala suerte, pero también a veces podemos hacer cosas mucho más allá de lo que hacemos. No sé dónde estás, no sé quién eres, no sé a lo que aspiras. Pero desde luego, si quieres, puedes. Y no quiero lanzarte un mensaje positivo de, yo puedo conseguir lo que quiera de forma gratuita, no. No quiero tampoco lanzarte ese mensaje. El mensaje que quiero lanzarte, el mensaje que quiero transmitirte es que, si tienes una ilusión, si tienes un sueño, si puedes verlo, trabaja, trabaja, trabaja y trabaja y lo conseguirás. Y si no lo consigue, habrás aprendido algo. Seguramente habrás aprendido algo. Te invito a que pienses qué puedes hacer hoy, qué no estás haciendo. Saludos cordiales y que tengas un buen día. Saludos cordiales y que tengas un buen día.